Y más concretamente de emprendimiento en un municipio como Alar del Rey. Tenemos con nosotros al representante de SORPI, la Sociedad de Residuos del Pisuerga, Alberto Fresno. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Que viene muy bien acompañado por Javier Sanmillán, vicepresidente de Adri, Páramos y Valles. Muy buenas tardes, bienvenido también. Hola, buenas tardes. Hablamos de una localidad como es Alar del Rey, que es referente para mucha gente por muchos motivos. Mucha gente la asocia con el canal de Castilla. En este caso vamos a hablar de esta Sociedad de Residuos del Pisuerga, que yo creo que es una empresa, un proyecto que viene a cubrir una necesidad, una demanda que podía haber. Bueno, SORPI surge para llevar una fertilización orgánica al campo, una fertilización acorde a los parámetros de la Unión Europea, y una fertilización orgánica regenerativa del suelo. SORPI se implanta en Alar del Rey precisamente porque los productos que utiliza son los que denominamos nobles. es una planta de compostaje en la que no es al uso, sino que nosotros lo que hacemos es fabricar fertilizantes a partir de algas principalmente, algas de origen marino, algas que proceden de la extracción del agar-agar. Supongo que el agar-agar sepa ahí lo que es, se utiliza en varios sectores, principalmente en la alimentación, y también es muy importante en la industria vacinológica, las placas PETI para hacerlas analíticas. Entonces hay tres compañías de Asturias y Burgos, las tres hacen extracción de agar-agar, y el rechazo de esa alga agotada es lo que traemos nosotros aquí para compostarlo, además de utilizar también como estructurante restos de poda astilla, y además de utilizar también los estiércoles de las granjas de alrededor, de ovino principalmente, vacuno, pero principalmente ovino. Claro, es verdad que durante mucho tiempo no nos hemos fijado tanto en los residuos que generábamos, en el destino que tenían esos residuos, en el aprovechamiento que podían tener. Esto es algo que es más reciente y que es el camino por el que nos están llevando, precisamente para reducir el impacto ambiental de cualquier proceso productivo, pero además porque efectivamente son restos, residuos que no se aprovechaban y que les hemos visto el potencial y hay que aprovecharlo. Sí, a mí no me gusta decir residuos, yo creo que son subproductos, y lo que hacemos es lo que ha hecho la vida, siempre es el ciclo de la vida. Nosotros lo que utilizamos esos productos, nosotros hacemos una descomposición de la materia orgánica para poner los nutrientes que necesitan las plantas, aparte de aportar mucha microbiología. En los años 60 o 70, cuando surgió el boom, tanto con el DDT, que salvó muchas vidas el DDT, gracias a él se ha podido comer, pero la ciencia siempre va evolucionando, o sea, no podemos poner trabas al campo, pero tampoco a la ciencia. Entonces se utilizó y se pensaba que lo mejor para la agricultura era el suelo químico, un suelo inerte en lo que lo aplicamos todo con minerales y luego de ahí las plantas, el suelo es solo el soporte del suelo. Ahora mismo la tendencia y lo razonable y lo que nos dice la ciencia y la única forma de mantener el planeta es ir a una agricultura con una fertilización regenerativa. Entonces hay que aportar materia orgánica y aportar vida a ese suelo, microbiología. Con un proceso de compostaje, al final son microorganismos. En presencia del oxígeno lo que están haciendo es descomponer esa materia orgánica y están poniendo tanto los principales nutrientes necesarios para las plantas como una serie de microorganismos que van a ayudar a solubilizar un montón de nutrientes del suelo y a desbloquear, pues bastantes nutrientes que pueden estar bloqueados por cualquier razón y a dar vida, a subir la materia orgánica. En Castilla y León tenemos unos suelos mineralizados, o sea, están muy mineralizados, y entonces un suelo mineralizado no tiene capacidad de retención de agua, no tiene la vida necesaria para que las plantas vayan a funcionar y entonces puedes tener patógenos. Es una cuestión de una comunidad que tienes un espacio para tus patógenos, para tus microorganismos. Si la llenas con microorganismos buenos, como el actimel, o sea, es el actimel del campo. Claro, es una forma de también dar respuesta efectivamente a esas nuevas tendencias, a esos nuevos requisitos que nos ponen desde la Unión Europea, algo que yo creo que en el campo también pasaba antes, que hace años, décadas, nos hablaban de esa ecología verde y nos podía sonar raro. Hace años podían hablar en Páramos y Valles de poner en marcha un proyecto como este, Javier, y sonaría a chino, a algo, casi que ha sido una aventura de algún loco. Bueno, la verdad es que iniciar un proyecto como este es de locos, porque desde el año 2017 que está este proyecto circulando y que al final entre permisos y no permisos y demás, hay que estar, francamente, ser muy constante, muy vital para que estos emprendedores estén en el momento y acaben terminando esos proyectos que puedan parecer de locos, pero que son realidades necesarias y que tienen su futuro, pero que en estos momentos tendría que estar ya en un tercer año de desarrollo y planteándose nuevas experiencias como de hecho tienen en la cabeza. Adri Páramos y Valles, pues claro que está encantado de financiar este tipo de proyectos que sean, además, novedosos, que aporten realmente una nueva visión del tratamiento, en este caso, de los fertilizantes en el campo, pero sobre todo lo que Adri se siente satisfecho es de ver que un proyecto que inicia, que tiene todas esas trabas burocráticas y administrativas, es capaz de salir adelante a pesar de todo ello, porque, lo he dicho más veces aquí, casi casi el dinero es lo menos importante, lo más importante son las trabas que pone la administración para sacar adelante este tipo de proyectos, bueno, casi casi todos los proyectos, pero bueno, en este tipo todavía más, así que bueno, instar a esas administraciones a que sean ágiles, a que cuando vean los proyectos que se plantean desde el mundo rural, que es muy complicado que alguien apueste por desarrollar, por invertir su dinero en el mundo rural, que además se pasen años y años intentando desarrollarlo, y yo creo que es un ejemplo, en este caso, de emprendedor, Alberto, que está con nosotros y que nos lo explica también estas cosas de lo que están haciendo, pero que realmente merece la pena. Ejemplo de emprendimiento y de constancia, es un, no ya que me ayudes, que no me pongas palos en las ruedas, que también lo he comentado muchas veces, todos los procesos administrativos pueden parecer palos en las ruedas y puede hacerlo cuesta arriba, no sé si contando con experiencia previa, pues uno lo puede tener un poco más fácil, pero en muchos casos, que es gente que emprende sin tener esa experiencia, tener ese apoyo, supongo que se agradece y tener ese acompañamiento, ¿no? Sí, se agradece, igual que se agradecen las palabras de Javier, más viniendo de quien viene, o sea, se agradecen las palabras y el tirón de oreja a las administraciones en general en este sentido. Si es cierto, recientemente estuvimos en una feria en Alemania y hay una cosa, además, yo lo he transmitido directo a la administración, en concreto al Ministerio de Agricultura, porque estamos ahora pendientes con una persona muy amable que estamos llevando para un registro, pero me sorprendió que la legislación, estamos en el mismo parámetro y estamos hablando del mismo marco que es el europeo. En Europa, cuando vas a registrar un fertilizante, tienes el registro a tu empresa, te la registran, y luego con una declaración responsable vas implementando cada nuevo producto que tienes en tu portafolio. Eso agiliza mucho, si tú tienes que esperar para un registro, con la variabilidad que puede tener un mercado de competencia, que tienes que sacar un producto nuevo y tienes que esperar a ver en qué día estamos, a ver si es Semana Santa y hoy no se puede firmar y igual llega septiembre y tampoco, igual llega Navidad y ya hay que esperar el año próximo. En eso, sí, desde aquí mismo me gustaría hacer un llamamiento a la administración que utilicen más habitualmente la figura de la declaración responsable, porque al fin y al cabo, como bien dice la palabra, una declaración responsable, el propio promotor que es el que se juega a sus cuartos, es el que se responsabiliza de lo que se está haciendo ahí y si se está haciendo mal, haya él que le va a caer una buena. Entonces yo creo que eso sería algo que iría muy a favor de cualquier persona que quiera emprender o cualquier compañía que quiera lanzarse a cualquier negocio. Hablamos de lo difícil que es poner en marcha proyectos como este en el medio rural y las complicaciones que uno se encuentra, claro, hay que agradecer doblemente cuando consiguen afianzarse, desarrollarse, porque al final eso también genera empleo, genera actividad económica, en definitiva, y esto que siempre hablamos de la economía circular, pues si ponemos una rueda en cada pueblo, pues igual conseguimos mitigar un poco ciertas cosas que nos amenazan hoy día. Desde luego es así, vamos, en cualquiera de los casos el espolvorear un poco la iniciativa e intentar colocarla en sitios no concentrados en las grandes urbes, sino diseminado por el mundo, por la gran España en la que estamos viviendo muchos españoles, pero que estamos lejos de masificarnos y de vivir en ciudades grandes porque no nos gusta, porque no queremos y porque se vive muy bien en las pequeñas. Pero también es verdad que ni una sola iniciativa ha venido traída desde fuera por parte de ninguna administración. Estoy por ver ese plan estratégico de desarrollo rural, integral, de las comarcas y toda esa historia, que venga promovido, porque parece que nos han condenado a ser los creadores de desarrollo endógeno. Nosotros no podemos tener nada exógeno, tiene que ser endógeno. Nosotros nos tenemos que comer la cabeza, reflexionar, mirar a ver cómo utilizamos lo que ya tenemos para evolucionarlo y transformarlo. Pero no puede venir una planta de tecnología, no puede venir, o sea, nada de eso que viene puesto así, esos edificios de cristal, donde entra muchísima gente a trabajar y sale muchísima gente de trabajar y no entra ni un solo camión, ni un solo coche, ni un solo transporte de nada, son simplemente tecnología. Eso, ¿por qué no en el mundo rural? Y eso, este teledirigirlo, hace ya más de 800 años que para desarrollar los pueblos de nuestra Castilla y de nuestra España, los reyes lo que hacían era limitar, eliminar impuestos, hagamos una discriminación positiva en el mundo rural, bajando las tarifas del IRPF a los que vivimos en el mundo rural, eliminemos ciertos impuestos al que emprende, en fin, no se está haciendo nada. Hablamos, hablamos y no hacemos. Bueno, pues esperemos que vaya poco a poco, haciéndose realidad algunas de las propuestas y de esas medidas que podrían facilitar o al menos dar un respiro a nuestro medio rural. Nos queda recordar, por si alguien nos ha enterado, a la gente donde se encuentra precisamente Sorpi, donde se encuentra este ejemplo de emprendimiento, y de emprendimiento además puntero en lo tecnológico y en lo que tiene que ver con algo que también deberíamos incorporar más a nuestro medio rural, que es la investigación y el desarrollo. Sí, bueno, es una empresa innovadora, creo que somos de los pocos, o por no decir los únicos, que estamos compostando algas, se encuentran al ar del rey, encuentran al ar del rey por dos razones, una, porque yo soy de allí, no sé si la suerte o la desgracia de nacer allí, yo estoy orgulloso de vivir en aquella zona, estoy orgulloso, y principalmente eso, y luego un poco la proximidad, como hemos comentado al principio, traemos algas de una empresa de Burgos y de dos de Asturias, entonces era el punto medio, y luego es un punto medio porque nuestro producto al final va a salir inicialmente al mercado de la agricultura un poco más intensiva, que puede ser viñedo, puede ser hortícolas, patatas, un montón de cultivos, y bueno, luego va a viajar por la península donde tenga que viajar, tenemos clientes en Sevilla, estamos en los viñedos llevando nuestro producto, y bueno, pues abiertos a hacer nuevas cosas y que ojalá viaje por medio mundo. Bueno, ahí está la opción también, por si alguien quiere que no viaje demasiado y se quede también por la provincia de Palencia, que seguro que tampoco está de más. Encantados. Alberto Fresno, representante de Sorpi, y como no, Javier Samillán, vicepresidente de Adri, Páramos y Valles, muchas gracias a los dos por haber venido y por ayudarnos a dar ejemplo y a dar un poco visibilidad a lo que se hace en nuestra tierra, que parece que muchas veces se nos olvida o se nos pasan este tipo de cosas. Mira qué días más buenos vienen ahora en Semana Santa para dedicar un rato libre a visitar nuestras comarcas, las comarcas de Saldaña, de Herrera, de Alar, de la Montaña Valentina, del Canal de Castilla, y aprovechar para ver también con ojos de prospección de negocio, con lo cual podríamos... Opciones y oportunidades. Podríamos de opciones y oportunidades, con lo cual, mira qué días de Semana Santa para poder disfrutar de buen paisaje, de buen clima y de buenos pueblos. Pues ahí queda ese guante lanzado, ahí tienes esa oportunidad, esa opción para estos días, los que los tengan libres y los que no, pues por lo menos que esperen la ocasión para poder hacerlo y acercarse a conocer comarcas como la de Páramos y Valles.